bendiciones familia como están en esta poderosa mañana en mento y aquí para darle otro vídeo a ustedes bendito yo tengo tanto tiempo que yo no he podido hacer los vídeos aquí en español amen pero quiero bendecirle a ustedes y espero que esta cámara no se me tumbe hoy porque tengo tantas cositas este que están dañados con ese tripod y tengo que cambiarlo amen pero vamos a esperar que la otra gente se vayan este entrando amen y déjame aquí comprarle este oatmeal que estoy comprando rapidito amen para empezar amen y así digo gracias thank you ok dame un segundito bendiciones familia hello Angie hello Liz como están hoy como se están sintiendo cada uno de ustedes amen como te dije espero que este cosita no se me tumbe amen pero desde que yo coja este oatmeal vamos a ir ahí arrancando amen pero el tipo está cogiendo mucho tiempo amen bendiciones familia como están hoy muchachos tengo prisa tengo que empezar este vídeo amen pero vamos a ir empezando amen pero ok eso el vídeo que el señor puso en mi corazón en esta poderosa mañana se va a titular thank you apoyan apoyan a los que te apoyan a ti ok y este tema es tan importante este tema es tan importante porque porque estamos viviendo en una temporada vela donde las personas no les gustan apoyar a la otra persona menos que haya un interés para ellos pero verdad que sí y yo voy a ir cambiando ahora en esta carretera y ahí espero que no tenga yo el sol en mi cara amen me pueden ver mejor ahora verdad espero que sí amen I'm good mamita so ok so vamos a ir empezando ok so es importante apoyar a todas las personas que nos apoyan a nosotros y a veces la gente se cree verdad que tú solamente tienes que apoyar a las personas cuando a ti se te da la gana y eso no es el caso tú me entiendes Dios nos llama a nosotros a apoyar a esas personas que están en nuestra vida que nos aman sin condición y que nos aman de todo su corazón y lo que yo estoy viendo mucho en el pueblo de Dios es que las personas no aprecian a las personas cuando tienen buenas personas buena gente en su vida lo que yo me estoy dando cuenta es que las personas no aprecian eso o sea Dios tú tú dices que las personas que está en tu vida no son buenas personas pero la otra que sí son buenas personas tú no lo aprecias eso ya en la mente de uno muchas personas ya tienen en su mente una actitud negativa que te hace a ti dudar de los demás personas porque tú no puedes ver la realidad y lo que yo quiero es que los que escuchen este video hoy analicen analiza tu vida y analiza las personas que están alrededor de ti en tu vida y los que te apoyan a ti con todo su corazón y sin condición porque es importante reconocer cuando uno tiene buenas personas a su alrededor y aunque mucha gente le enoje en este video porque es la verdad nosotros estamos viviendo en unos tiempos donde la nación está dividida y donde la iglesia de Jesucristo también está dividida y la gente supuestamente siempre quieren la verdad pero cuando la escucha le molestan porque es que la gente hoy en día son demasiado falsantes la gente hoy en día son demasiado hipócritas y entran en la casa de Dios tratando de fingir que son una cosa y no lo son y cuando escuchan un mensaje como esto la gente se enoja mucho la gente se encojonan y hacen esa pastora me enoja a mi tanto que habla verdad porque lo que yo estoy hablando no le está su espíritu no le está gustando lo que yo hablo los demonios que ellos tienen metidos no les gustan porque porque si los demonios que ellos tuvieran metidos verdad dentro de ellos escucharon un mensaje como esto analizaran y empezaran a tratar la gente con más respeto pero eso es lo que pasa hoy en día en la sociedad que los juventudes están descarateados por allá ellos están desacatados ellos están haciendo lo que se les pegue la gana y ellos no tienen esa autoridad en su casa y que pasa cuando no hay autoridad no hay respeto cuando tú no tienes respeto para tu mamá cuando tú no tienes respeto para tu papá ya tú pierdes respeto por las personas por los seres humanos tú me entiendes y es duro en estos tiempos también hasta respetar los padres porque hay algunos padres que están llenos también de muchos demonios so you know porque hay hijos que son bien buenos y que son de Dios y que son sometidos y que están viviendo una vida ejemplar pero también hay otros padres que you know que si son de Dios y los hijos you know y que están tratando de caminar bien pero los hijos son un poquito rebeldes ¿verdad? so que pasa cuando tú no porque yo te estoy diciendo porque yo te puedo decir por este lado y yo te puedo decir también por el otro lado también ¿por qué? porque el diablo es un mentiroso y Dios es el que nos da descendimiento a nosotros para ver lo que está pasando mal en la vida y sería mal de mí decirte oh que solamente es los niños que están así que están no respetan los autoridades porque también hay padres también que no respetan autoridades hay padres que son mal ejemplos y hay que decirlo y por esa razón las personas no saben cómo no saben lo que significa el amor genuino no saben cómo reconocer las personas que están al lado de uno para con darle con un que tienen un buen interés ¿tú me entiendes? y perdóname Angie que no puedo ver el comentario ahora pero es importante esto porque Dios me lo estaba poniendo en el espíritu porque después la gente se quejan y dicen oh yo tengo esta persona que es malo en mi vida y después se quejan oh esta persona o sea ellos buscan los defectos de todo el mundo pero cuando es tiempo de ellos reflexionar y mirar el defecto que ellos tienen por dentro de ellos ellos no pueden encontrar nada porque en la mente de ellos ellos son perfectos en la mente de ellos ellos quieren hacerse la víctima ¿tú me entiendes? y eso es lo que la nación está dividida la iglesia está dividida y la mayor razón es porque la culpa lo tiene Satanás pero también nosotros tenemos la culpa también ¿por qué? porque la gente quiere verse hoy en día como la víctima y si tú tienes esa mentalidad de víctima como te dije no te va a gustar este video se van a seguir liando las personas pero a mí me das 10 pepinos porque hay que decir la verdad ¿tú me entiendes? hay momentos donde tú vas a predicar algo bueno y te va a llenar de la presencia de Dios y te va a motivar pero Dios no es así todo el tiempo también Dios trae palabras que te van a traer convicción a tu corazón y para que tú no estés caminando en el mundo ¿verdad? que sí como un víctima diciendo ay todo pesta esta persona pesta esta persona pesta todo el mundo pesta pero y tú y tu carácter ¿qué es lo que tú haces para apoyar a las otras personas? porque cuando la gente dice porque hay mucha gente que dice ah yo no tengo que estar apoyando a nadie yo apoyo al que se me da la gana ¿verdad? ok pero el que fue bueno contigo y te apoyó a ti cuando tú no tenía nadie que te apoyara y esa persona se cansó porque lo que pasa es que las personas que son buenas de corazón que te apoyan ok que te aman que te valorizan ¿verdad? ellos te apoyan pero llega un momento donde ellos se cansan y llega un momento donde Dios mismo le dice mira aléjate de esa persona ¿por qué? porque esa persona solamente te está usando te está utilizando y los hijos de Dios no nacieron para ser utilizados y nosotros tenemos que aprender a apoyar a una persona porque no está bien en el pueblo de Dios si una persona tiene un negocio o una persona está vendiendo algo o si una persona está queriéndose algo ok apoya a esa persona ¿verdad? porque es tu amigo tú quieres apoyarlo pero vamos a suponer que cuando tú estás haciendo muchas cosas ellos no te quieren apoyar a ti porque lo que pasa es que no solamente tenemos división en el pueblo de Dios tenemos un montón de gente que son egoístas amen y cuando ellos quieren apoyar cuando se les dan la gana también porque son egoístas ellos dicen no yo voy a ayudar cuando es conveniente para mí o sea si no hay un interés para mí yo a ti no te voy a ayudar tú me entiendes y eso Dios me lo estaba poniendo hoy en esta mañana en el corazón y por eso yo puse ese tema you know apoya a los que te apoyan de corazón ¿por qué? porque llega un momento donde ellos se cansan porque si cuando tú tienes una amistad y la persona te ama la persona te valoriza la persona te quiere quieren lo mejor para ti siempre están ahí en las buenas y en las malas pero tú tú mira a la persona como que oh un interés como un negocio so si esa persona tiene un interés si hay un beneficio para ti tú tienes algo que ver con la persona pero no es para apoyar a la persona de corazón como la otra persona te está apoyando a ti ustedes me están entendiendo en esta poderosa mañana y me voy yo sé que yo no estoy hablando por hablar yo sé que esto es para alguien y yo sé que esto le va a hacer a alguien reflexional aunque haya muchos bacalaos que no quieran escuchar ¿verdad que sí? esos clases de mensajes estos clases de mensajes hay que predicarlo a veces para que la gente cojan cabeza porque es que a veces la mamá y el papá no le dieron un buen bimbazo para que ellos pudieran entender que en la vida es así si tú no apoyas a las personas no estoy diciendo que mira todo el mundo que yo apoyo yo no estoy diciendo que yo estoy esperando ¿verdad? algo a cambio yo no apoyo a las personas ¿verdad que sí? para que yo pueda tener recibir algo a cambio no porque la persona que yo soy ¿verdad? yo conozco el valor que yo tengo yo reconozco la persona que yo soy pero a veces por ser bien buena a veces por ser una sierva de Dios ¿verdad? eso me ha traído problemas con cierta gente no toda gente cierta gente porque hay cierta gente que han tratado de manipularme hay cierta gente que tratan déjame ver cómo tanto yo puedo llegar con la pastora déjame ver qué tanto yo le puedo sacar este beneficio a ella porque cuando yo necesito que las personas me apoyen a mí porque es que es muy fácil mucha gente te dicen oh yo quiero apoyarte pero cuando ves tiempo para ello apoyarte hay mil excusas ay se me cayó el perro ay el perro tiene diagrea ay se me enfermó la may ay Dios mío se salió alguien de la tumba tú me entiendes siempre hay una excusa porque el que no quiere apoyarte no te va a apoyar y yo he entendido eso en mi vida en mi ministerio que cuando yo yo hago algo para una persona yo no lo hago esperando nada a cambio yo no espero nada a cambio porque eso es la persona que yo soy pero cuando yo puedo ayudar a una persona yo ayudo pero también yo no soy una de esas personas que yo voy a estar ayudando a las personas verdad cada vez que ellos dicen porque cada vez que ellos dicen si yo no puedo yo no me voy a meter en un lío por ayudar a la persona o por apoyar a una persona me voy a meter en un lío si no puedo no puedo pero yo trato de ser sincera o sea si una persona no te apoya en una cosa no significa que después no te van a apoyar en otra tú me entiendes pero hay gente que tú le apoyas 10 veces 5 veces 20 veces y ellos no te apoyan a ti en una cosa y eso es con quien yo estoy hablando hoy para que ustedes yo quiero y Dios quiere que ustedes lleguen a su próximo nivel Dios quiere que ustedes vayan elevando pero tú no puedes elevar con un círculo de personas que están ahí mirando tu crecimiento mirando tu progreso pero no quieren meter mano pero cuando es tiempo de tu cosechar lo que tú trabajaste ahí van a estar esos lambones queriendo cosechar verdad como dijo en la palabra de Dios el sirviente que le dijo a Dios ah es que yo sé que tú eres un hombre que tú siembra donde tú no cosecha verdad que sí hay gente que son así ellos son malos donde ellos por estar ahí sentado por estar ahí sentado haciendo nada quieren que tú lo apoye a ellos siempre pero cuando ellos tú necesitas la ayuda de ellos y ni siquiera es para ti porque yo te estoy hablando de un punto un punto pastorial porque hay gente que ellos se creen que me están haciendo un daño cuando yo necesito el apoyo de ellos pero ellos a mí no me están haciendo un daño porque el apoyo que yo le estoy pidiendo es un apoyo para Dios no es un apoyo para mí pero hay gente que son malísimos así que dicen ah no yo no voy a apoyar las cosas de Dios porque si apoyo esta cosa con Dios que tiene que ver contigo yo no te voy a apoyar porque yo no quiero que la gente yo no quiero que tú crezcas yo no quiero que tú vayas para tu próximo nivel ¿verdad que sí? yes y hay gente que son así siempre mira en el pueblo de Dios hay tanta gente que son unos par de interesados interesados como dijo Amen la hermana y es así y comparte este video para que los que lo escuchen hoy puedan reflexionar porque Dios quiere que nosotros mira que lindo Dios se sentiría en una iglesia que todo el mundo se apoye que todo el mundo se ame que todo el mundo ayude al prójimo crecer sin el interés de siempre mezclar lo del negocio con las cosas de Dios porque una cosa es estar sometido 100% a las cosas de Dios y estar bien metido en las cosas de Dios ¿verdad? para que las cosas de Dios vayan floreciendo pero esas personas que son unos interesados siempre quieren tirar las cosas de Dios para un lado y dejamos eso para después vamos a enfocarnos en mí vamos a enfocarnos en mi negocio ¿verdad? y si tú no lo apoya a ellos o viceversa ellos no quieren apoyar las cosas de Dios tú me entiendes eso es mucho y yo estaba hablando con nuestros hijos de eso en estas semanas porque en el pueblo de Dios hay que reconocer las personas que tienen problemas mentales porque hay personas que tienen porque es que ellos no te lo van a decir y por eso es que yo estoy predicando esto aunque yo no tenga muchas palabras bien bonitas o whatever a mí no me importa yo estoy hablando sincera de mi corazón tú me entiendes y estoy aquí un poquito nerviosa porque te dije no quiero que se me tumbe esta cámara esta cosita que está un poco dañada pero el punto es que nosotros tenemos que usar descendimiento en el pueblo de Dios en nuestro ministerio porque yo como una pastora yo trato de caminar siempre con ese descendimiento dentro de la iglesia yo trato de cuando yo estoy haciendo proyectos ciertas cosas yo trato de caminar con ese descendimiento y el señor aunque la persona no me quiera decirlo en mi cara su interés yo a veces le doy a muchas personas más beneficios de lo que debo de darle o sea yo le doy a veces las personas más chance de lo que ellos se merecen y el Espíritu Santo me dice mira deja a esa persona no bregue con esa persona más nada que esa persona tú le das tantas perlas y esa persona lo que vive es blafimando todos los pastores esa persona lo que vive es blafimando a todo el mundo y blafimando a su familia blafimando a todos y no hacen nada para el reino de Dios a veces el señor te dice mira esa persona no gaste tu tiempo pero en nuestra mente nuestro corazón porque nuestro corazón es engañoso decimos ay pero es que esa persona es tan chévere es que me gusta mucho esa persona tú sabes yo me llevo muy bien bien con esa persona y la persona cuando después tú gastas tiempo con esa persona tú te enojas con Dios tú te enojas con medio mundo verdad que sí God bless you este Julian tú te enojas con medio mundo y el que tú tienes que estar enojado es contigo mismo porque Dios mismo te dijo y tú no usaste el descendimiento que Dios te dio para alejarte de esas personas y cuando tú no te alejas de las personas que no te convienen ni a mira si no convienen el reino de Dios como te van a convener a ti no te van a convener a ti y perdón si yo estoy hablando ustedes saben que mi español pero tú sabes si no son convenientes para el pueblo de Dios para las cosas de Dios que bueno ellos van a ser para tu vida para tu vida personal para tu crecimiento que buen interés esas personas van a tener con tus hijos no van a tener ninguno porque en la vida de ellos no hay dirección en la vida de ellos no hay orden y por eso es necesario usar esa sabiduría y no gastar tiempo con personas que no van a ayudar a nosotros o sea que no están en el mismo sentir que no están en el mismo espíritu porque hay gente que son así te lo digo que son así y más los hipócritas son los que siempre supuestamente quieren apoyarte y se meten ahí para apoyarte pero siempre a tu espalda le están hablando buscan lo negativo para ir hablando de ti por aquí y son gente que están en el pueblo de Dios son gente que van a la iglesia son gente que adoran son gente que levantan sus manos y esa hipocresía tú sabes Dios no le agrada esa hipocresía por eso yo espero que este video como te dije sea de mucha bendición y que le haga reflexionar reflexiona la gente que están en tu vida reflexiona con las personas que están en tu iglesia reflexiona hasta con los líderes tú sabes por qué porque hasta hay líderes que son así y uno tiene que recordarse siempre apoyar a las demás personas y ven a Yellen en la iglesia y ven otras cosas tú sabes porque nosotros nos ocupamos mucho y eso fue algo también que Dios estaba ministrando conmigo no te olvides apoyar a los demás en la iglesia no te olvides apoyar a tus hermanos no te olvides porque a veces nos ponemos tan ocupados que nos podemos olvidar o nos ponemos tan ocupados que nos enfocamos en cosas para nosotros pero también hay que recordar el prójimo porque Dios dice tú puedes tener toda la palabrería tú puedes conocer toda la Biblia dentro y fuera pero si tú no tienes amor un amor genuino para compartir con el prójimo compartir con tu hermano compartir con su porque la Biblia lo dice cuando tu hermano está llorando llora con él cuando tu hermano está contento alégrate con él pero si tú solamente estás ahí con el hermano hay que que si si el hermano está en el problema bueno allá tú tú sabes Dios no quiere que nosotros tengamos corazones así de frío ¿me entiendes? solo amo amen yes amen los quiero mucho espero que como te dije este video sea de bendición para tu vida y lo veo después ok familia bendiciones